La cuenta de Twitter de Garena nos mostró hace 5 horas que va a surgir un nuevo vehículo dentro del juego Muy buenas tardes futuros heroicos de Free Fire, los saluda Saints el día de hoy Espero que tengan un excelente martes Y bueno, antes que nada me gustaría decirles que estamos por ahí moviéndonos cerca de llegar a los 4500 suscriptores Que es la meta que hemos puesto para regalar la máscara que ven en pantalla, ok Les aviso que tan pronto lleguemos a la meta, si no estoy en directo haré el sorteo en el próximo directo Si me toca estar en vivo y llegamos a la meta la sorteé con la gente que esté en ese momento dentro del chat Así que lo recomendable es que se suscriban, que estén pendientes de los directos Y bueno, sobre todo que estén en los directos para que se puedan llevar esta máscara, ok Recordar que el sorteo es cada 500 suscriptores, es decir, llegaremos a 4500, después a 5000 y así consecutivamente Ok, chamacones Dada esta información, les comento que la cuenta de Twitter de Garena nos mostró hace 5 horas que va a surgir un nuevo vehículo dentro del juego En este momento es una motocicleta la que nos muestran y les pongo el videito para que lo veamos juntos, ok Corre video y vemos una chica, una rubia montada en una motocicleta roja que dice Free Fire en la parte de atrás Luces posteriores, luces por delante, dice nuevo vehículo y la chica sigue manejando en la carretera Vemos las interacciones del vehículo, las ruedas que giran, la persona que va dentro de los poblados Y finalmente dice Free Fire actualización de septiembre y hasta ahí toda la información, ok Yo había visto el Twitter y dije, bueno, esto queda en septiembre, corre lo que resta del mes Pero entrando al juego me doy cuenta que dice que es el 22 de septiembre cuando llegará este nuevo vehículo No sabemos si va a contener algo más de actualización, pero por el momento disfrutaremos de un vehículo más en Free Fire Así que chamacones, los invito a que estén pegados al canal, vamos a la siguiente actividad Y bueno, claro que sí, vamos a saludar a toda la gente que ha comentado los videos Mr. Paco, muchas gracias por comentar Carex, un saludote, juega Brandon, un saludo Oscar Díaz, a Gregory22, a Daniel Hernández, a Noval Matijero, a Jesús Fernando, a Gamer Tumalan A Slando Games TM, a Jonathan Elías, a Lucito Elquillo, a Noval Matijero, a Lionel Medina, a Gael Torres David Ocontrillo, Gonzalo MXC, Alberto Daniel Gutiérrez Chávez, Jonathan Elías, Cristian Arias Osvaldo Flores, Gerardo Maña, Fabián Hernández, Ruberson, ya saliste otra vez Carex José Flores, tu tía hermosa, Baby Rex, un saludote baby Mati Gómez, Diego Gameplayers, Scar, volviste a salir Giovanni Marconi, Alan Alejandro, Alan Carranza y Fernando Agüello Montez Gracias a toda la gente que ha apoyado el canal, que se ha suscrito, que comparte los directos Que deja su like o deja su dislike, no hay problema Que bueno, que apoye en Twitter, que apoye en Facebook, les agradezco un montón Y bueno, esténse pendientes, porque de llegar a la meta de los 4.500, vamos a hacer el sorteo de una de las máscaras de Free Fire Ok, chamacones, los invito a que se suscriban y que compartan el video para que más gente se una al canal Y bueno, un saludote a todos, que tengan excelente tarde, cuídense mucho, nos vemos Bye, bye